hola muy buenas noches varones la paz de dios sea con cada uno de ustedes el día de hoy vamos a ver el tema varón discípulo acompáñame por favor al evangelio de mateo capítulo 28 vamos a leer del versículo 18 al 20 mateo 28 del 18 al 20 sabías que muchos cristianos se quedan viviendo una vida de creyentes sin alcanzar a vivir como verdaderos discípulos de jesucristo lo cual nos lleva a una vida de religiosidad a ser como fariseos pero sobre todo puede conducirnos a una apostasía al no haber cimentado nuestra fe verdaderamente en jesús al seguir su ejemplo mira lo que dice mateo 28 del 18 al 20 y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén vamos ahora padre y ponemos delante de tu presencia esta palabra para que tú alumbres nuestro entendimiento y aprendamos cada uno de nosotros a ser verdaderamente discípulos tuyos ayúdanos padre a poner las bases para que podamos ser imitadores tuyos gracias te damos porque tú estarás hablando a nuestro corazón en el nombre de jesucristo amén amén al leer este pasaje cabe la pregunta que es lo que dios quiere que sean todos los hombres jesucristo da la respuesta discípulos discípulos de él quienes tenían que ir y hacer más discípulos pues sus discípulos significa que un discípulo es una persona que aprende y sigue las enseñanzas de su maestro pero también es aquel que comunica sus enseñanzas y ayuda a que otros sean también discípulos de dicho maestro cada uno de nosotros debemos de ser levantados como discípulos de jesucristo esto es lo que él está esperando que no seamos solamente creyentes sino que verdaderamente seamos seguidores de él nosotros como discípulos o alumnos de jesucristo debemos de buscar el ir pareciéndonos a él cada día de tal forma que la gente pueda ver a jesucristo reflejado en nuestras vidas nosotros como discípulos de jesucristo tenemos la responsabilidad de dar a conocer a jesús y la mejor forma es a través de nuestro testimonio el anunciar el evangelio y el empezar a disipular a las personas inicia a través de nuestro ejemplo de nuestra vida y es que las personas no pueden dejar de fijarse en nuestro proceder por lo que la forma más convincente de anunciar el evangelio siempre será a través de nuestro ejemplo que era lo que decía el apóstol pablo ahí en primera de corintios 11 1 primera de corintios 11 1 pablo decía sed imitador de mí así como yo lo soy de cristo tenemos que ser imitadores de jesús él es el ejemplo a seguir no hay otro ejemplo antes de empezar a predicar entonces es necesario que primeramente vivamos el evangelio las enseñanzas de jesús para que podamos dar lo que dios ha depositado en nosotros porque nadie puede dar lo que no tiene primero debemos de ser discípulos para después hacer más discípulos nosotros no debemos de hacer discípulos de nosotros mismos porque ese sería el riesgo si cristo no es formado en nuestro corazón podemos terminar haciendo discípulos de nosotros dependientes personas dependientes de nosotros y esto no es lo que dios espera sino que dios está esperando que tú y yo enseñemos a otros a depender de dios directamente como decía el apóstol pablo en segunda de corintios 4 5 segunda de corintios 4 5 porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de jesús la palabra que enseñamos no es nuestra es la palabra de cristo es la palabra de dios es un mensaje son sus principios son sus valores de tal manera que tú y yo solamente somos comunicadores de esta verdad una verdad que si se encarna en nosotros tiene autoridad y fuerza para bendecir la vida de los hermanos ahora todos nosotros somos alumnos de jesús de quien aprendemos sus enseñanzas y seguimos su ejemplo no seguimos al pastor de la iglesia ni las enseñanzas de una iglesia particular cada uno de nosotros debemos de estar convencidos en nuestra propia mente de estar siguiendo al único pastor y obispo de nuestras almas a jesucristo él es el verdadero maestro el discipulado entonces es el proceso de aprendizaje por el cual una persona no creyente pasa a ser un imitador y un seguidor de jesús y un comunicador de su mensaje para que otros le conozcan también por eso jesucristo decía en mateo 10 25 mateo 10 25 bástale al discípulo ser como su maestro y en lucas 6 40 lucas 6 40 el discípulo no es superior a su maestro más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro y qué benditas enseñanzas nos ha dejado nuestro señor jesucristo que a través de ellas somos perfeccionados para poder ser como él jesucristo disipuló a un grupo de 12 varones por un periodo de tres años sus discípulos comían dormían y realizaban sus actividades cerca de jesús le conocían no solamente dónde moraba sino cómo moraba cómo vivía cuáles eran sus sentimientos cuáles eran sus valores cuáles eran sus principios jesús tenía las puertas abiertas de su hogar y de su corazón para que la gente le conociera porque ese es el proceso de disipulado donde hay una relación estrecha entre el discípulo y el disipulador entre el alumno y el maestro y cuando el maestro a través de su propia vida les enseña a los alumnos a tener fe en dios imagínate cuánta bendición se va a derramar en la vida de esos discípulos o seguidores de jesús ahora vamos a ver algunos pasajes donde nos muestra cómo jesucristo realizó este trabajo este trabajo de disipular a sus discípulos en primer lugar les enseñó a orar el evangelio es un evangelio de relación dios nos creó para tener comunión con él dios a través del pecado fragmentó esa comunión el pecado nos aleja de dios nos separa de dios pero jesucristo vino a restituir esa comunión al morir en la cruz por nosotros al perdonar nuestras iniquidades nuestros pecados y por eso es que se rompió el velo del templo de arriba abajo cuando jesucristo exhaló y entregó el espíritu en ese momento cristo nos abrió acceso a tener nuevamente esa relación con el padre la vida en cristo es una vida de relación y jesucristo le enseñó a sus discípulos a platicar con el padre celestial dice la escritura que en una ocasión estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino y empezó a mostrarles pues esa oración que conocemos nosotros como el padre nuestro oración que es un modelo de cómo debemos de acercarnos a dios no una oración que tengamos que repetir a manera de rezo sino que contiene los elementos con los cuales tenemos que dirigirnos o podemos dirigirnos a dios dios está esperando que tú y yo platiquemos con el padre que le busquemos todos los días de nuestra vida porque a través de esa comunión la vida la persona de nuestro padre celestial se va a ir plasmando en nosotros dice la escritura si gustas acompañarme por favor en mateo 18 del 1 al 4 mateo 18 del 1 al 4 cuando nosotros aprendemos a orar no solamente aprendemos a tener relación con el padre sino desarrollamos ese acto de dependencia y de humildad hacia dios al reconocer su grandeza dice la escritura en aquel tiempo los discípulos vinieron a jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos y llamando jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos cuando nosotros nos humillamos como ese pequeñito que va en busca de su padre y le pide los brazos en ese momento vamos desarrollando la dependencia de dios en ese momento estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de dios le estamos diciendo padre te necesito yo por mí mismo no puedo ven y toma control de mi vida rindo mi voluntad delante de ti no quiero tomar decisiones en mis fuerzas o en mi sabiduría quiero que tú me guíes cada día de mi vida quiero que tú me muestres el camino que debo de tomar todo esto se vive cuando hay un tiempo de comunión con dios y nos humillamos y nos rendimos ante el señor y aprendemos a ser dependientes como lo es un niño de su padre a dios le gusta que nos acerquemos a él a pedirle a dios le gusta que le alabemos que le honremos y le adoremos dios desea tener comunión con nosotros y es lo primero que se le debe de enseñar a alguien que está iniciándose en el camino en cristo enseñarle a orar hermano tú ya sabes orar si no sabes yo te invito a que tomes el libro de salmos cada uno de los salmos es una oración y empiézalo a leer y empieza a pronunciar esas palabras que vienen ahí escritas haz las tuyas es más tú las puedes utilizar como una inspiración para que a través de ellas tú te puedas expresar a dios si tú sientes que no tienes palabras o cómo dirigirte al padre el libro de salmos te puede dar muchas ideas de cómo puedes hablarle al padre celestial yo te invito a que fortalezcas tu vida de oración y si tienes la oportunidad de disipular a otros enséñales a orar aprende con tus hijos práctica con ellos enséñales a orar primeramente a ellos ellos son tus primeros discípulos en segundo lugar jesucristo les enseñó a sus discípulos a servir en el evangelio de juan capítulo 13 vamos a leer del versículo 4 al versículo 5 juan 13 del 4 al 5 donde dice la escritura y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a simón pedro y pedro le dijo señor tú me lavas los pies fíjate qué interesante pasaje jesucristo estaba celebrando la última pascua con sus discípulos estaba a punto de ser entregado por todos nosotros y estando ahí en el aposento alto se levantó tomó un lebrillo una toalla y empezó a enjugar los pies de sus discípulos fue un acto de servicio un acto que hacían los criados cuando venía un invitado a casa de una persona acomodada pues parte de ese recibimiento de las atenciones que se le tenía pues consistía en lavarle los pies las manos inclusive el rostro secar los pies untarle un ungüento un aceite en el rostro en las manos e incluso hasta perfume y regalarle un vaso de agua fresca eran las cortesías que se tenían cuando se recibía un invitado en casa y normalmente todas esas funciones las hacía el criado jesucristo en el momento en que se levantó en la cena con sus discípulos se puso a manera de criado a servirles a lavarle sus pies porque ese es el ejemplo dice en juan 13 versículo 12 así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis te das cuenta varón dios está esperando que tú y yo aprendamos a servir y el servicio tiene que ver mucho con nuestra actitud de humildad con el reconocer a los demás como superiores a uno mismo ponerme yo como tapete posiblemente para que otros pasen sobre de mí y se es una posición un poco difícil y requiere renunciar a todo orgullo a todo concepto erróneo que tengamos de nosotros mismos sabías que tú debes de ser el principal servidor de tu hogar servir a tu esposa servir a tus hijos servir en tu hogar todo esto solamente es posible cuando el carácter de cristo es formado en nosotros cuando vamos aprendiendo a ser discípulos de jesús en estos días posiblemente tú estás siguiendo a trabajar pero a lo mejor estás saliendo temprano por las medidas que se están tomando por la pandemia del COVID-19 o a lo mejor eres de esos varones que tienen la oportunidad de estar en casa aprovecha esta oportunidad para servir a tu familia aprovecha esta oportunidad para servir a tus hijos sé el servidor de todos un día imita el ejemplo de jesús ponte a lavar los pies de cada uno de tus hijos y de tu esposa háblales la palabra de dios y diles la importancia de aprender a servir en equipo y mantener la casa limpia hoy en día que estamos más tiempo en casa se ensucia más rápido y el quehacer no puede estar en manos solamente de una persona trabajemos en equipo y aprendamos a servir todos jesucristo enseñó a sus discípulos a través de su ejemplo él ponía por obra la palabra primeramente este es el tipo de discipulado que mayor impacto produce en la vida de cualquier persona el discipulado no es un sistema de proselitismo para ganar adeptos para una causa filantrópica no el discipulado es el proceso por el cual cada uno de nosotros va siendo perfeccionado vamos siendo transformados a la imagen y semejanza de jesús donde vamos menguando a nosotros mismos a nuestra carne a nuestro carácter a los rudimentos con los cuales luchábamos en este mundo para empezar a pelear con armas espirituales donde dios nos va sanando de toda herida de todo recuerdo donde dios nos va renovando en el área de nuestros pensamientos donde nuestro corazón va siendo transformado de un corazón de piedra un corazón de carne con el único fin de que cristo sea formado en nosotros y que tú y yo varón podamos crecer a la estatura del varón perfecto y algún día tal vez ser como el maestro el discipulado de una persona inicia entonces al predicarle el evangelio a través de nuestra vida y después con mis palabras y después ayudarle a que pueda ir siguiendo las enseñanzas de jesús como dando como respaldo mi vida y mi testimonio de tal manera que esa persona aprenda a depender de dios y con el tiempo aprenda a disipular a otros a reproducir el mismo proceso es de gran apoyo y respaldo para nuestra vida cuando alguien se nos acerque nos dice yo te quiero disipular o sobre todo cuando nosotros quitamos cualquier orgullo de nuestro corazón y decimos disipulame nos acercamos a alguien y le pedimos que nos disipule cualquiera de las dos formas es muy válida y lo importante aquí es que estemos disipulando a alguien más actualmente varón hay alguien que te esté disipulando has buscado tú el disipulado de alguien en especial te has acercado al pastor de la iglesia y le has dicho hermano disipulame porque fíjate que el disipulado es un acuerdo de ambas partes ahora dice en mateo 4 del 18 al 25 mateo 4 del 18 al 25 dios está esperando que tú y yo ayudemos a otros a caminar en cristo si dios ya no sacó del pozo de la desesperación hay que ayudar a otros también mateo 4 del 18 al 25 andando jesús junto al mar de galilea vio a dos hermanos simón llamado pedro y andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos jacobo hijo de cebedeo y juan su hermano en la barca con cebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron recorrió jesús toda galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados los lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de galilea de decápolis de jerusalén de judea y del otro lado del jordán este versículo es un versículo multicitado a lo largo de estos dos mil años de la era cristiana y fueron las palabras que jesús le dijo a pedro y andrés mientras echaban la red en el mar venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres esta es una de las invitaciones más hermosas que hizo jesucristo cuando escogía a las personas que iría preparando como discípulos de él esta invitación está compuesta de dos acciones que están muy relacionadas con el desarrollo y la función de un discípulo de jesucristo fíjese a esta altura pedro y andrés todavía no son discípulos de jesús apenas van a recibir el llamado sin embargo jesucristo les muestra la forma en que pueden empezar a ser discípulos y cuál sería la finalidad de ser discípulos inciso a en primer lugar les dice venid en pos de mí todos nosotros para constituirnos como discípulos de jesucristo debemos atender primeramente a su llamado esto es reconocerle como el señor de nuestra vida arrepentirnos de nuestros pecados y seguirle todos los días de ella el pasaje de la escritura que leemos no dice que pedro y andrés confesaron con sus labios y creyeron en su corazón que jesucristo es el señor está implícita a través de la acción que ellos fueron e inmediatamente dejaron todo para seguirle a él dice ahí en mateo 4 20 dejando al instante las redes le siguieron y en mateo 4 22 y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron hablando de jacobo y juan que también recibieron la invitación de jesús todos ellos no dudaron de seguir a jesús tú qué tan dispuesto estás en ir en pos de jesús y seguirle dejar todo aquello que te está distrayendo dejar todo aquello que ahorita representa un valor más importante que dios en tu corazón son tiempos en los que tenemos que estar reflexionando hermano y nos damos cuenta a través de esta contingencia que se está gestando en nuestro país y en todo el mundo que hay cosas que son más valiosas que lo que hemos considerado valioso hasta el día de hoy querido hermano acerquémonos a dios busquemos a dios desechemos todo aquello que ha estado ocupando un lugar en el trono de nuestro corazón y démosle ese lugar a quien le corresponde a nuestro señor qué tan dispuesto estás tú en ir en pos de jesús y de seguirle sin importar las consecuencias o las circunstancias porque el seguirle implica varias cosas el seguirle implica renuncia en primer lugar pedro andrés jacobo y juan siguieron al instante a jesús dejándolo todo renunciaron a todo renunciaron a todo aquello que pues en ese momento representaba un valor y con esto no te estoy diciendo que tú abandones tu trabajo o abandones a tu familia no te estoy diciendo a que pongas a cristo en primer lugar en tu vida y que de ahí emane cada una de las decisiones que tomes que de ahí emane tu fe tu esperanza tu paz tu gozo tu alegría que tu alegría no esté en tu trabajo que tu alegría no esté en tu salario que tu alegría no esté en tu coche o en tu casa ni siquiera en una persona en particular que tu alegría esté en cristo dice el apóstol pablo en filipenses 3 8 mira qué fuertes palabras filipenses 3 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo que significa que todo lo que había en este mundo para pablo le era basura lo tenía desechado no era más importante que su relación con dios que su comunión con dios y esto es lo que hace un discípulo son palabras muy fuertes que a veces como que no le queremos hacer mucho caso y uno pudiera decir pero cómo dios va a querer que le ame más a él que a mi esposa o que a mis hijos no espérate los amo más a ellos pues qué crees tú jamás vas a poder amar verdaderamente a tu esposa y a tus hijos si no amas a dios en primer lugar con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas incluso los seres queridos todos nosotros somos temporales un día nos vamos a ir y cuando un ser querido se va no termina nuestra vida nuestra vida continúa y nos levantamos porque porque amamos a dios en primer lugar y sobre todas las cosas pero qué pasa cuando mi primer amor es una persona cuando esa persona deja de estar en mi vida mi vida se derrumba y se destruye y sabes dios no quiere eso para ti es por eso que el apóstol pablo dice por amor a cristo lo he tenido todo por basura no hay cosa más importante que el amor a dios no se puede comparar el dinero no se puede comparar un trabajo con el amor de cristo ahorita son días difíciles donde algunos les han estado recortando el salario o incluso hay personas que han perdido su empleo te digo una cosa tu felicidad no depende del empleo ni del dinero tu felicidad está en cristo pero lo tienes que descubrir esto es lo que hace un discípulo de jesús había en los tiempos de jesucristo muchas personas que querían seguirle y le decían te seguiré a donde quiera que vayas y jesús les decía mira las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera donde reposar la cabeza si estás dispuesto a renunciar a todo y seguirme sígueme porque lo que dios nos da no tiene nada que ver con este mundo lo que dios nos da es gozo paz en el espíritu y vida eterna dice la escritura palabras de jesús en lucas 14 26 si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo fíjate a qué grado nos está llevando el señor un discípulo cuál es el compromiso de un discípulo y te vuelvo a repetir no implica que tú abandones a tu esposa no implica que estés abandonando a tus hijos sino implica a que no los pongas en primer lugar antes que a dios sino que dios sea el centro de tu vida que seas capaz de renunciar incluso a tu propia vida a tus gustos a tus deseos personales a tus hábitos a fin de que cristo sea formado en ti dicen lucas 14 33 así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo que fuerte muchos cristianos se han atorado en estos puntos y no se han atrevido a perder todo por amor de jesús y es que el evangelio que les vende es un evangelio donde les dicen si tú te acercas a dios el señor te va a bendecir el señor te va a prosperar y nunca te va a pasar nada malo ese evangelio no existe hermano ese es un evangelio de prosperidad pero el evangelio real es aquel donde aún las cosas materiales para dios no son importantes y donde tú y yo debemos de ser capaces de renunciar a todo lo material para ganar el reino celestial porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia gozo y paz en el espíritu donde nuestros ojos deben de estar puestos en la eternidad y no en las cosas de este mundo hubo un joven en el evangelio de marcos capítulo 10 del 17 al 22 aparece la historia de un joven un joven rico que tenía muchas posesiones pero quería seguir a jesús tenía una buena intención al menos eso parecía hasta que fue confrontado con lo que verdaderamente era el tesoro de su corazón mira dice marcos 10 del 17 al 22 al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino sólo uno dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te hace falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones te das cuenta las posesiones lo poseían a él y las posesiones en vez de verlas como un medio para él eran su todo y no podía desprenderse de ellas cuando nosotros nos desprendemos de las posesiones e incluso ayudamos a la gente pobre en medio de nuestra necesidad o incluso cuando cumplimos con Dios dándole a Dios lo que le corresponde y al César lo que es del César Dios bendice porque todo lo que nosotros entreguemos a Dios tiene que partir del concepto del sacrificio el sacrificio es el acto sublime de entrega y de amor a Dios nada que hagamos para Dios si no implica un sacrificio no sirve nuestra alabanza nuestra obediencia nuestro amor y nuestro amor y obediencia y alabanza deben de tener como base la renuncia a todo aquello que pudiera estarme separando del amor de Cristo e incluso aquello que yo considero como un valor reflexionemos en esto varón ahora inciso B negarnos a nosotros mismos Jesucristo en varias ocasiones le dijo a sus discípulos por ejemplo en Mateo 16 del 24 al 28 Mateo 16 del 24 al 28 si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará en el griego este versículo se traduce el seguir a Jesús como seguirle continuamente esto es día con día en forma constante y perseverante el negarse a sí mismo no significa negarse a su identidad como persona convirtiéndonos en un robot pero sí se refiere a tener una fe ciega en él no dudando no rebatiendo sus mandamientos no cuestionando su palabra no buscando dónde está el error en Jesús sino creyendo obedeciendo al 100% tomar nuestra cruz implica día a día crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos destruyendo al hombre egoísta que habita en cada uno de nosotros dice la escritura en Gálatas 5 24 Gálatas 5 24 pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos fíjate somos nosotros los encargados de ir a la cruz de Cristo y ser crucificados crucificar nuestra carne hay personas hay varones que quieren cambiar a través de una oración van con el pastor y le dicen hermano pastor ponga la mano sobre de mí para que yo pueda cambiar esta actitud este vicio para que yo pueda renunciar a esta obra de la carne fíjate que así no funcionan las cosas dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos tú y yo tenemos que crucificar nuestra propia carne y esto no es fácil porque esto implica morir a nosotros mismos morir a nosotros mismos a lo que somos y esto es una decisión que se debe de tomar día a día dejar que la palabra de Dios penetre las coyunturas de nuestra alma y de nuestro espíritu quebrante nuestra voluntad y saque de nosotros todo aquello que a Dios no le agrada maneras de hablar de pensar de actuar hasta que Cristo sea formado en nosotros cuando somos capaces de amar a los que nos ofenden pues nos estaremos negando a nosotros mismos este es un buen parámetro fíjate cómo están tus relaciones personales si tú estás luchando para tener la razón si tú estás luchando para tener victorias sobre los demás aun cuando a lo mejor sepas que estás mal pues hay mucho que tiene que trabajar Cristo todavía en ti y en y en mí de esta manera nos damos cuenta si nos negamos a nosotros mismos a través de la actitud de servicio también servir no es fácil a veces el tener que ir a hacer una labor física no es fácil por ejemplo el ir a regar los árboles de la congre o mantener el pasto mantener la jardinería pues eso es mucho trabajo físico y hoy en día pues como que no hay muchos que lo quieran hacer ahora inciso C ir en pos de Jesús significa andar como él anduvo seguir a Jesús implica seguir su ejemplo imitar su conducta su comportamiento su manera de pensar de amar sin hacer acepción de personas escudriñar las escrituras y tener una vida de oración con la misma diligencia que él lo hizo perdonar como él lo hizo trabajar con el mismo esfuerzo servir al prójimo imitando su humildad y entrega cuando nosotros vivimos como él vivió podemos decir que verdaderamente le conocemos dice la escritura en el evangelio de Juan capítulo 2 versículos 4 y 6 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado por esto sabemos que estamos en él y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo qué hermosa palabra ¿verdad? en primera de Juan 2 del 4 al 6 primera de Juan 2 del 4 al 6 inciso D ir en pos de Jesús implica permanecer en él aproximadamente el 70% de las personas que realizan una decisión de fe por Jesucristo permanecen durante 3 meses en él y después se apartan del 30% restante sola la mitad lleva una vida cristiana mediocre y la otra mitad pues como que van caminando ahí pero al final después de 7 8 años solamente permanecen como el 5 o el 6% y esto es muy triste hermano Dios está esperando que aprendamos a permanecer en Jesús y perseverar es llevar una vida constante una vida diligente cuidar nuestra vida espiritual porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y cuando nosotros nos damos concesiones cuando nosotros decimos pues hoy no voy a orar hoy no voy a leer la Biblia hoy no me voy a congregar hoy no voy a tomar el curso hoy no voy a tomar la predicación hoy para que voy a servir nos damos concesiones y en ese momento se empieza a hacer una brecha en nuestra vida espiritual donde el enemigo pudiese entrar para sabotearnos y sembrar desánimo inconstancia apatía en nuestro corazón en cierta ocasión Jesucristo mencionó una parábola que dice en Juan 15 del 4 al 10 evangelio de Juan 15 del 4 al 10 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor permanecer en Jesús hermano cuando no permanecemos en él en su amor al guardar sus mandamientos nos vamos a ir secando como los pámpanos vamos a dejar de dar fruto y nada vamos a poder hacer es por eso que es importante que como cristianos llevemos una vida fructífera una vida de servicio una vida de llenarnos de la presencia de Dios de estar sirviendo a nuestro prójimo es muy dura la condición de un discípulo cuando se aleja de Dios cuando una persona descuida su vida espiritual puede venir el maligno y el postrer estado de aquel discípulo puede ser peor que si no hubiese conocido a Cristo dice en primera de Juan 2 28 y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados prácticamente que puedo hacer para permanecer en Jesucristo en primer lugar tenga una vida personal en segundo lugar desarrolle el hábito de la lectura de manera sistemática coma la escritura hermano aliméntese de ella si usted está en los grupos de whatsapp tanto de varones o como de mujeres de jóvenes o adolescentes cada semana le estamos mandando el calendario de lectura bíblica para que usted pueda leerla ya sea por libro o de manera cronológica o ambas ¿verdad? número tres memorice la palabra de Dios póngale en su mente en su lectura bíblica saque un pasaje y medítelo a lo largo del día número cuatro escudriñe la palabra que significa que no basta con leerla sino que hay que investigarla más profundamente número cinco buscar obedecerla cuando ponemos por obra la palabra de Dios es cuando realmente conozco al autor de ella y número seis comparta la palabra una vez que hemos asumido nuestros deberes y responsabilidades como discípulos podemos compartir con toda autoridad la palabra hemos estado hablando de ir en pos de Jesús ahora vamos a ver qué implica la segunda parte de esta invitación que Jesús le hizo a Pedro a Jacobo a Juan y Andrés la primera parte les dijo venid en pos de mí y la segunda parte es y os haré pescadores de hombres ¿qué significa? habla lo que Dios está esperando que hagamos una vez de haber estado ya con él él está esperando que tú y yo al habernos llenado de su presencia al estar manifestando su vida podamos comunicar su mensaje a otros que muchos más vengan a ser discípulos de Jesús es lo que Jesús le llama pescar hombres Jesucristo manifestó a Pedro este interés dice en Mateo 28 19 Jesucristo le reveló a Pedro desde un inicio este interés de que todo el mundo venga al conocimiento de su voluntad y luego lo confirmó cuando se despidió de ellos una vez que había resucitado en Mateo 28 19 acompáñenme en Mateo 28 19 por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fíjate quien tiene que ir a ser discípulos pues tú y yo Jesucristo convivió cerca de tres años con sus discípulos les enseñó a guardar todas las cosas que el Padre les había ordenado y les dio un mandamiento nuevo el amor y les mostró el camino por donde debían de seguir y les dijo al final de esos tres años vayan a todo pueblo a toda nación a ser más discípulos hagan más discípulos y sabes esto es lo mismo que Dios está esperando de nosotros cuánto tiempo tienes tú ya en el Evangelio hermano si tú ya tienes más de tres años tú ya estás mucho más que capacitado para poder anunciar a otros que Jesucristo vive y que él es el Dios verdadero yo te invito a que tú en estas fechas te estés comunicando con tus familiares con tus vecinos y háblales háblales de Jesús compárteles el mensaje del Evangelio hoy más que nunca la gente necesita oír de Dios y conocer a Dios pero no de palabra y de lengua sino a través de nuestra vida de la vida de los que somos discípulos de Jesús y una vez que estás hablándole a alguien de Cristo y si está interesado continúa a eso se le llama discipulado hasta que esa persona sea capaz de ayudar a otra persona también yo te invito querido hermano a que podamos hacer esto que Jesús nos está pidiendo de ser y hacer discípulos esto forma parte de un rol muy importante en nuestra vida y hermano tus primeros discípulos son tu familia son tus primeras ovejas aprovecha esta oportunidad para acercarte a ellos para restaurar las relaciones para sanar corazones para hablarles de quien es Dios para que aprendan a tener fe que se levante una generación fuerte tenemos que aprovechar estos tiempos hermanos estos tiempos son tiempos donde Dios nos está capacitando Dios nos está limpiando Dios está fortaleciéndonos y llenándonos de fe porque es a través de las pruebas como nos hacemos más fuertes y Dios está levantando a una generación de discípulos fuertes que va a estar capacitando a las siguientes generaciones yo te invito querido hermano a que juntos seamos discípulos de Jesucristo que te parece si oramos padre y te damos gracias por la oportunidad que nos diste de escudriñar tu palabra te pedimos que cada una de estas palabras pueda producir vida en nosotros y sobre todo ese anhelo de buscarte de seguirte sabemos que implica el renunciar a nosotros mismos el ser capaces de renunciar a todo lo que poseemos ayúdanos Dios ponemos en tus manos nuestro corazón yo te pido que tú fortalezcas en este tiempo la fe de mis hermanos varones y que en el nombre de Jesucristo se puedan levantar como verdaderos discípulos tuyos límpianos restáuranos purificanos haz tu obra en nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén amén la paz de Dios sea contigo hermano nos vemos en el próximo mensaje Dios te bendice gracias